Muy buenos días, Rosalío Araceli, los saludo esta mañana desde el periférico Luis Echeverría a la altura de la colonia Valle Dorado, al sur de Saltillo, donde esta mañana se registró una volcadura que sufrió el conductor de un vehículo Chevrolet Chevy. Pues de acuerdo al testimonio de este joven de aproximadamente 25 años, fue al transitar por el periférico con dirección de poniente a oriente e incorporarse al deprimido con dirección hacia el norte, donde perdió el control de su vehículo al pasar a alta velocidad por esta curva, lo que provocó que su vehículo se impactara contra el muro de contención y posteriormente volcara, quedando con los neumáticos hacia arriba. Hasta este lugar tuvieron que acudir paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron una valoración a este joven automovilista, ya que sufrió algunos golpes. Afortunadamente, pues no ameritó el traslado a un hospital, ya que sus heridas no fueron de gravedad. En estos momentos continúa afectada la circulación en este punto donde se unen el periférico Luis Echeverría y el bulevar Emilio Arispe de la Maza. Ya elementos de tránsito están realizando las maniobras de abanderamiento en lo que acude una grúa para remolcar este automóvil, ya que permanece uno de los carriles bloqueado por este accidente, para que lo tomen en cuenta las personas que vayan a transitar por este punto, desde el sur de la ciudad, que se encuentra ya algo pesada la carga vehicular. Esta es la información hasta el momento, compañeros. Muy bien, pues muchas gracias, Augusto, por tu reporte. Estos hechos acaban de suceder. Se encuentra todavía este vehículo que condució un joven de 25 años ahí, volcado en el periférico, en el deprimido del periférico Echeverría y el Emilio Arispe de la Maza, para que tome usted todas sus precauciones. Augusto, ya hay tráfico, ¿verdad? Nos comentabas. Efectivamente, ya a esta hora de la mañana ya se registra una carga vehicular algo considerable y justamente en este punto es donde ya la mayoría de los vehículos pues tienen que reducir su velocidad, lo que entorpece aún más el flujo vehicular, para que extirmen precauciones a todas las personas que vienen desde el sur de Saldillo. Muy bien, Augusto, pues muchas gracias por tu reporte. Seguimos al pendiente. Buenos días.